Hola, saludos. ¿Te has preguntado alguna vez si estás dejando huella en tu vida? En apariencia, cada vez que muere una persona, desaparece con ella toda una biblioteca de sabiduría y de experiencias únicas. Pero hoy quiero decirles algo. Para dejar nuestra huella, tal vez baste con nuestra presencia, no con morir, sino simplemente con existir. A menudo las demás personas nos recuerdan con aquello que hemos creído, con aquello que hemos plasmado. Nos recuerdan por nuestras palabras, nuestros gestos, como el niño que guarda en la memoria lo que sus padres vivieron e hicieron con él. No obstante, ciertas actitudes nos ayudan más que otras a expresarnos y a expandir nuestra creatividad. Ay, a veces por miedo o inhibición nos limitamos, adaptándonos a lo que se espera de nosotros. Y esto nos impide a usted y a mí a desarrollarnos con fuerza, a ser seres únicos e irrepetibles. ¿Cómo quiere usted dejar huella? Pero como le digo, no tienes que morir, solamente vive, solamente existe. Por ejemplo, no te preocupes por lo que piensen de ti. Es difícil, ya sabemos, sobrevivir sin tener nunca en cuenta la opinión de los que nos rodean, porque nos bloquea la libertad de ser. Nos convertimos en esclavos de la imagen de lo que queremos dar. Sabe algo, afronte el miedo a lo desconocido. Es la mejor forma de aprender algo nuevo y eso será una huella que nunca nadie podrá olvidar. Lo llevaremos en vida y lo que llevamos en vida se llaman experiencias. Y sabe algo también, le voy a decir en este día, ten el valor de ser coherente para que tu huella sea una huella de luz, para que tu huella sea una huella que todos quieran seguir. Para ser coherente con nuestra esencia, también es necesario a menudo ser valientes, lo que es así mismo nuestra responsabilidad como seres humanos. Te invito a dejar huella viviendo para que cada día sea recordado como aquel que pasó por la vida haciendo el bien.